Hola, soy Padre José, Vicario de San Pedro y San José, en la Arquidiócesis de Omaha, miembro de Pax Christi. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículos 28 a 30. En aquel tiempo, Jesús dijo, Vengan a mí todos los que estaban fatigados y agobiados por la carga, y yo les daré aliviarme. Tomen mi jugo sobre ustedes, y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso, porque mi jugo es suave y mi carga ligera. Palabra del Señor. La vida no es fácil. Tenemos dolor a causa de enfermedad. Sufrimos cuando un ser querido se murió. Podemos perder la visión hacia el cielo. Hoy, Jesús nos recuerda que su jugo es suave y ligera. En la vida, podemos pensar que somos adultos. Entonces, necesitamos hacer todo para nosotros mismos. Esta manera de pensar viene de Satanás. Jesús nos invitó que Él va a ayudarnos en la vida cuando somos fatigados y afijados. Tenemos que crecer en la humildad y volvernos más acerca de Jesús. Ahora, yo estoy en Omaha. Después del primer de julio, estoy en la parroquia de San José y San Pedro como vicario. Antes, ayudo a la Catedral de Santa María en Grand Island, Nebraska. Ustedes también pueden ser como Jesús a ayudar a su pueblo. Le animo a ayudar al ministerio de Pax Christi. Ustedes pueden hacerlo para compartir los mensajes de todos los días, el vínculo. Ustedes pueden ayudar también para orar, también para pedir a Dios que más personas puedan ayudar en este ministerio. Y también usted puede dar un poquito de dinero para que este ministerio pueda pagar sus billes. Jesús, ustedes es Jesús para la gente. Jesús nos dijo que Él va a ayudar a nosotros. Todos nosotros podemos ayudar uno a otro. Le animo a leer el evangelio de hoy y a orar. Que tengas un buen día. Que Dios le bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.